Gracias, Lenín. Bueno, el fraude hipotecario está cobrando auge en la isla tanto que las autoridades y las instituciones bancarias han diseñado una campaña para alertar sobre las repercusiones de esta práctica que le está costando millones de dólares a la industria hipotecaria. La crisis económica ha provocado que cada vez más personas caigan en la tentación de entrar en esquemas de fraude para llegarse a algún dinero. La industria bancaria es la víctima de la última modalidad, en particular en las instituciones hipotecarias. Yo te voy a ayudar, no vas a perder la casa y montan un esquema donde por lo general le buscan un comprador que verdaderamente no va a vivir la casa, sino que va a cualificar para un préstamo y van a traer documentos fraudulentos y todos los detalles que exige un banco para aprobar una hipoteca. Se aprueba, se cierra. Como la venta es ficticia, nadie paga la hipoteca que eventualmente representa pérdidas para el banco. Se estima que esta práctica le está costando millones de dólares a la industria, que apenas comienza a haber un repunte en la venta de propiedades. Muchos casos nos llegan por confidencia de los propios consumidores que nos llaman y nos informan y nos alertan de situaciones particulares que puedan estar ocurriendo, ya sea en las propias instituciones hipotecarias o de parte de estos grupos que se dedican a defraudar al sistema. La oficina del inspector general para el departamento de la vivienda y desarrollo urbano explicó que hay varios casos bajo investigación. En la oficina tenemos aproximadamente entre 45 y 50 sujetos que son objetos de investigación, algunos trabajando en conjunto, otros independientemente. Alrededor de 30 o 40 préstamos FHA que son el objeto de esas investigaciones, estamos hablando de una cantidad sustancial de dinero. La Asociación de Banqueros Hipotecarios anunció el inicio de una campaña educativa que se llevará a cabo desde la próxima semana con una serie de charlas y seminarios para la industria y para el público general. De esta forma se busca que se puedan detectar los casos y alertar a las personas para que no caigan en este tipo de esquema. Participar de este tipo de fraude puede traer serias consecuencias para todo el que se involucre en un cierre hipotecario de este tipo. La pena de cárcel es desde 5 hasta 30 años de cárcel y también hay multas de hasta 250 mil dólares.